El Maracaibo Viejo Nostalgia para el recuerdo Aquellos que bien lo usaban Puse de segunda mano Modelo del año 30 Con colector en la puerta Que indicaba donde vamos Desde mi sector La Lumpia Hasta el centro de la ciudad Vaya que calamidad Cinco horas brinca que brinca Era en los tiempos añegos Que los buses transitaban Por una noche te andabas Todo el Maracaibo Viejo Nostalgia para el recuerdo Aquellos que bien lo usaban Era en los tiempos añegos Que los buses transitaban Por una noche te andabas Todo el Maracaibo Viejo Nostalgia para el recuerdo Aquellos que bien lo usaban Sabroso Sabroso Fiebre gaitera Por una noche te transitaban Por una noche te andabas Todo el Maracaibo Viejo Nostalgia para el recuerdo Aquellos que bien lo usaban Según cuenta Roñoquero Según cuenta Roñoquero Los mismos Los mismos tenían busmosas Las cuales eran hermosas La atención es lo primero Que ofrecían huevos de iguana Y se rellenan con todo Para poder zorro, croco y opcional El panorama Era en los tiempos añegos Que los buses transitaban Por una noche te andabas Todo el Maracaibo Viejo Nostalgia para el recuerdo Aquellos que bien lo usaban Carlos Vélez Que era en los tiempos añegos Que los buses transitaban Por una noche te andabas Todo el Maracaibo Viejo Nostalgia para el recuerdo Aquellos que bien lo usaban